Nosotros realizamos, convocamos desde la comunidad educativa del Colegio Corazón de Jesús, convocamos a celebrar esta hermosa vocación que es la docencia y dando gracias a Dios por esta misma vocación de docentes a través de una mixta. Y bueno, todos los años invitamos a todos los educadores de la comunidad porque durante este mes no solo se celebra el Día del Maestro, es el Día de los Secretarios, de los Rectores, Directivos, Preceptores, bueno, todos tenemos nuestro día durante el mes de septiembre. Entonces, bueno, siempre en el mes de septiembre es que realizamos esta mixta invitando a todos los educadores de la comunidad San Carlina que quieran participar. Exacto. Bueno, pensando en esta situación que estamos atravesando todos y mucho más, bueno, quienes llevan adelante esta profesión que es la de ser docentes, seguramente habrá que agradecer, que pedir, muchos de los docentes de nuestra localidad están trabajando en otro contexto, bueno, para ellos también la necesidad de, digamos, de orar por sobre todas las cosas, ¿no?, para poder seguir en este camino en estos meses que quedan. Sí, por supuesto, este año como ha sido de una tonalidad muy especial en todo, también lo es en esto. Nuestra vocación ha sido puesta, no sé si a prueba, pero ha requerido, bueno, una creatividad virtual que no teníamos muy pensada o algunos más desarrollados que otros, y a la vez ha expuesto un montón de realidades que nos duelen, que son difíciles, que nos desafían todos los días. Así que más que nunca de esta misa en acción de gracias por esta vocación, pero a la vez también en oración por todas las necesidades, ¿no?, de todos los educadores y de todas las familias a las que uno trata de acompañar en este momento. Exactamente. Erika, ¿cómo se va a hacer la misa? ¿Qué día? ¿En qué horario? Bien, la misa a la que estamos invitando a todos es la misa que se transmite todos los sábados a las 19.30, especialmente este sábado 12, va a estar transmitiéndose por el GM 107.7, como siempre, por el Facebook de la parroquia, San Carlos Borromeo, y también por el Facebook del colegio. Bueno, entonces todo el que quiera unirse en vivo puede hacerlo, y bueno, también con la modalidad que la parroquia lleva adelante de las 30 personas que pueden participar, quienes quieran hacerlo, llaman a la Secretaría de la Parroquia, todos los días de 10 a 12, y bueno, se anotan. Lamentablemente no se puede más de 30 personas, pero bueno, todo el que quiera intentar hacerlo presencial puede hacerlo también. Bien, ustedes ya estuvieron cursando las invitaciones a los establecimientos, a los grupos, ¿cómo lo vienen haciendo? Bueno, entre hoy y mañana salen las invitaciones por correos electrónicos a todos los establecimientos de la ciudad, y a la vez, bueno, por los grupos de WhatsApp, y va a salir en las redes del colegio a partir de mañana también la invitación, para que todo aquel que sea educador desde el ámbito que fuera, se sienta invitado a participar y a celebrar. La invitación es abierta a toda la comunidad, a toda la zona, ¿no? A todos los profesionales, docentes de la zona. Sí, sí, a toda la zona, la comunidad sancarlina que quiera, bueno, San Carlos Norte, San Carlos Sur, toda la zona que quiera dar gracias con nosotros está invitada. De hecho, bueno, también parte de la comunidad espina, la que está en otros lugares, también se van a sumar a través de la virtualidad, que bueno, es una de las cosas buenas que tiene esto, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Erika, por la información, por la invitación, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias a vos por tenernos siempre en cuenta y poder ayudarnos a difundir estas iniciativas que creemos que nos hacen bien a todos y por eso los invitamos.